Ya son 7, 7 los estados que están otorgando chips gratuitos de CFE. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y tal como lo habíamos informado anteriormente, la Secretaría del Bienestar está entregando en algunos estados, ahora 7, chips del bienestar con los que podrás tener servicio gratuito en tu teléfono móvil. En estos paquetitos viene un chip con el cual podrás tener servicio gratuito por un año con 5 GB disponibles para navegar, 1,500 minutos para llamadas telefónicas y 500 mensajes SMS por mes. Y ahora ya son 7 los estados que están dando este beneficio. Y estos son Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala. Y los requisitos que deberás cubrir son identificación oficial vigente, tu corp y comprobante de domicilio. Y eso sí, en dado caso que sea aún menor al que le vayan a entregar un chip, tendrá que acompañarlo su tutor. Pero algo importante, este programa está dirigido a los diferentes beneficiarios de los programas del gobierno federal, con excepción de la pensión para los adultos mayores, mejor conocido, como 65 y más. Acude lo más rápido posible a las instalaciones del bienestar en estos estados para que no te quedes sin tu chip del bienestar. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos, hasta la próxima.